Semanas atrás, residentes del Barrio Azul denunciaron una supuesta repartición de los apartamentos construidos en el proyecto habitacional Los Aguayo, en los cuales presuntamente fueron excluidos. Sobre esta denuncia, entrevistamos al director provincial Duarte del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI. Ya el gobierno de ellos nos tuvo una reunión. Esos apartamentos que están en proceso de entrega, yo me junté con el de la Junta de Vecinos, en Barrio Azul, ellos alegan como que le den esos apartamentos. Esos apartamentos se están evaluando, las personas que se les van a entregar, como dijo el gobernador, ahí no van a nadie a entregárselo con jipetas, ni gente que tengan vehículos, sino gente que necesiten esos apartamentos y que aprueben la aprobación del INVI y del presidente. El funcionario dijo además que aún no se han elegido las personas que serán beneficiadas con los apartamentos, aunque ya ha iniciado el proceso de selección. Bueno, las personas que van a ser beneficiadas son aquellas personas de bajas recursos, que sí se lo merezcan en una plataforma de inscritos, para que vayan al INVI, a inscribirse, hay unos papeles que se necesitan para eso, y entonces ellos evalúan si califican o no califican. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.